Ay, 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 si vieras como duele que pregunten por ahí Que si como estamos, ahora que terminamos, me da un poco de pena y no se disimula Ay, 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 vieras como duelen esos chismes que hay por ahí Que trae nuevo novio, anda bien contenta, yo traigo dolor y muchas ganas de llorar Ay, 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 me duele tanto Ya pagué con llanto, no haber sido un santo, pero no te apiadaste de mí Ay, 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 me duele tanto Y ahora estoy cantando mis penas contando, pa' ver quién se apiada de mí Ay, 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 si vieras como duele que pregunten por ahí Que si como estamos, ahora que terminamos, me da un poco de pena y no se disimula Ay, 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 vieras como duelen esos chismes que hay por ahí Que trae nuevo novio, anda bien contenta, yo traigo dolor y muchas ganas de llorar Ay, 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 me duele tanto Ya pagué con llanto, no haber sido un santo, pero no te apiadaste de mí Ay, 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 me duele tanto Y ahora estoy cantando mis penas contando, pa' ver quién se apiada de mí Ay, 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 si Gracias por ver el video.